Hay buenas noticias para los estudiantes y padres de familia del Colegio Verdad Santander aquí de Villa de Rosario. Hechos en los cuales se anuncia la continuidad de obras que se iniciaron hace algún tiempo. Por lo menos eso es lo que estamos conociendo nosotros. Sí, don Luis. Arturo Mujica Jaimes, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio General Santander, habla acerca del reinicio de las obras de las aulas de clase. Después de dos años y medio aproximadamente paralizadas. Buenos días a Castañeda, a todos los que nos ven y nos escuchan en este programa. Afortunadamente pudimos empezar la obra Castañeda con más de dos años y medio paralizada. Gracias a Dios y gracias a la gestión que se hizo a través de planeación, a través del Ministerio de Cultura, porque se necesitaba el aval del Ministerio de Cultura por cuanto es que pertenecemos a Zona Pen. Pero si usted se pregunta, Castañeda, Zona Pen y aquí alrededor hay muchos edificios construidos. No sé qué planeación ha hecho con esos edificios construidos. A nosotros sí que la institución necesita, verdaderamente porque estamos hacinados, necesita aulas de clase, necesita más espacio. A nosotros sí como institución de una vez empiezan a exigirnos toda la documentación requerida para poder construir esta obra que hace dos años estaba paralizada. Arturo, algo que podemos observar es el hacinamiento que tienen los estudiantes. Prácticamente no tienen espacio, se chocan entre ellos mismos cuando salen a descanso. Sí, bastante hacinado. Aquí habemos el colegio prácticamente General Santander. El colegio de Santander es muy grande, la gente quiere estudiar en el colegio de Santander porque es un colegio de mucha historia, de mucha trayectoria educativa y lógicamente todos los padres quieren que sus hijos estudien acá. Y es un colegio que se encuentra aquí totalmente hacinado, puesto que no tiene espacios los muchachos para recrearse, para disfrutar del tiempo que les queda libre. Y lógicamente acá estamos tratando de que esta obra se termine para que luego puedan los muchachos acceder al espacio que ellos requieren, lógicamente, y dejen tanto hacinamiento, por lo que en los salones también tenemos hacinamiento, Castañeda. Bueno, hay un problema que es que se está haciendo la mejora de un alcantarillado por la calle Sexta, pero ya esas obras no pueden durar más de 15 días y tengo entendido que lleva más de un mes. ¿Qué es lo que pasa? Castañeda, esa empresa deberían llamarla la empresa Escuálida porque para una empresa que presta el servicio de agua potable en Villa del Rosario y más que todo que aquí se necesita que llegue cada dos o tres días por cuanto tenemos más de 3.200 alumnos acá que consumen el agua en los baños tapados, los baños llenos de mucho mugre, de muchas porquerizas porque no tenemos agua y lógicamente Aqualia nos taponó hace un mes las vías de acceso, de entrada de agua, también nos taponó la entrada para que los muchachos puedan entrar y los camiones puedan dejar sus materiales, entonces nos tienen prácticamente taponados Aqualia, por eso le pido al alcalde municipal, a los honorables concejales de Villa del Rosario que intervengan en esta empresa, que se pongan, nosotros somos los dueños del agua en Villa del Rosario, nosotros tenemos el río Táchira que nos abastece de agua día por día y tiene una empresa privada a quitarnos el agua a los muchachos prácticamente que lo necesitan, verdaderamente eso no es justo, nosotros tenemos que ponernos la camiseta y pelear contra esta empresa y si no es por vía de derecho, que sea por vía de hecho, Castañeda.